Aquí tenemos un candado inteligente con desbloqueo mediante huella dactilar, una solución moderna y segura para proteger nuestras pertenencias con estilo sin depender de llaves. Este candado es ligero y resistente, fabricado en aleación de zinc. En la parte frontal se encuentra el sensor de huellas dactilares y un indicador LED. Tiene unas dimensiones de 7,6 x 4,6 x 1,3 centímetros y el grosor del tubo es de 4,8 milímetros. Respecto a su peso, este 106 gramos. En cuanto a términos de calidad, da muy buenas sensaciones desde el principio. En la parte inferior tenemos el puerto de carga micro USB, ya que incorpora una batería recargable con una autonomía de hasta 12 meses de uso. Y cuando la batería está cerca de agotarse, la luz roja parpadeará después del desbloqueo. Este candado inteligente es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde maletas y bolsos hasta armarios, taquillas de gimnasio, muebles, entre otras cosas. Además, permite registrar hasta 10 grupos de huellas dactilares, ya sea para registrar varias huellas nuestras o por si queremos compartir el candado con alguien. Cuando se abre el LED se pone en verde y cuando no reconoce una huella el LED se enciende en color rojo. El candado funciona realmente bien, con una respuesta rápida en todo momento. Lo podemos comprar en Aliexpress por unos 11 euros o 12 dólares o unos 182 pesos mexicanos.